La estudiantina terminó. Resuenan en la ciudad los tambores y cajitas todavía. Los chicos derrochan entusiasmo y elegir. Calidoscopio fue testigo del proceso y te lo contó. Hoy te muestra el increíble espectáculo que los miles de estudiantes brindaron en el anfiteatro. Mirá. El proceso es largo. Algunos se agotan, otros se incomodan, pero el resultado es más que evidente. Los jóvenes tienen mucho para dar y saben cómo compartir la energía de los ritmos. Todo ya pasó. Los plumas al cajón hasta el año que viene. Pero ese gran trabajo de equipo y de educación da resultados. Por eso acá en Calidoscopio la semana que viene vas a empezar a conocer a los ganadores de la estudiantina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!